Bueno, nuestra amiga Luz García y la producción del programa Noche de Luz siguen apostando a este concepto de los cuerpos hot. Muchas personas entienden que ya eso es un concepto un tanto agotado, que ya los cuerpos hot dieron lo que iban a dar. Sin embargo, yo considero que esa es una marca que le sigue funcionando comercialmente a ellos. Y si funciona, eso tiene que mantenerse. En esta ocasión, los cuerpos hot tienen una edición, Luzuri Edition, donde algunas figuras internacionales están por ahí, en la portada de los cuerpos hot. Está, por ejemplo, Marlene Favela. ¿Usted sabe quién es Marlene Favela? Gata Salvaje. Gata. ¿Pero qué más ha hecho ella parte de esa telenovela? Es un mujerón. Y a la edad de ella, ese cuerpazo es admirable, porque Marlene Favela hace como 20 años que yo la estoy viendo en telenovelas. A nivel internacional, y ahí veo que tiene un cuerpazo esa mujer, Marlene Favela. ¿Tú sabes que hace un mes aproximadamente yo estuve visitando su perfil y yo vi que ella estaba embarazada? No sé si ha visto las fotos. Pero entonces, estos cuerpos hot, esas fotos son viejas, dice usted. No, no, no. Para mí que la foto que ella subió, Marlene Favela, en su Instagram, eran TVT. Porque aquí la veo que tiene hasta cuadritos en el Luxury. Ah, bueno, entonces, la foto embarazada quizá fue un TVT, lo que usted dice. Exactamente. Déjame saludar a Denise Peña. ¿Cómo está usted, Denise? Estoy muy bien. Hola a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Qué chulo, qué rico poder compartir con todos ustedes en esta tarde, que ya se está poniendo, o bueno, que ya está lluvioso. Y frío. Ay, sí, que me ponen baja. Ya felicitaste a Karen ya porque cumple años. Ay, felicidades para Karen. Ay, por favor. No sé, está un poquito más. ¿Qué hace? Denise me encanta. Eh, también están en los cuerpos hot, Yomar y Goizo. Sí, pero entonces, ¿cómo que está Yomar y lo ponen atrás de una silla y no se le ve el cuerpo? Exacto. No, pero... No entendí, porque entonces era foto oficial, pero le saquen ese hombre de ahí donde se le ve el cuerpo. Entonces le ponen una marca de agua. Y no se está atrás de una silla. Pero está bien. ¿Qué es eso? Pero es posible que esa sea una foto de otras, de tantas fotos. Pero esa foto, entonces, no la saquen porque a él no se le ve el cuerpo. Y ese tipo de hot, yo lo veo como muy flaco. Bueno, él tiene... Él tiene su gente, él tiene su público. Él está rayado, tiene un cuerpo bien. Porque se supone que existe una diferencia entre hot y fit. ¿O no? Sí, claro. O sea... O sea, para mí el término hot no aplica nada con fit. Porque realmente las personas fit tienen otro tipo de contextura física. Que si tienen cuadritos que están super marcados y ellos saben y están claros que en su mundo, en su ambiente, realmente eso no es un cuerpo bien. O sea, quien sea hot debe tener como una grasita. Claro. Corporal, por lo menos. ¿Cómo te explico? Es algo más de curvas, de silueta. ¿Qué hacemos con Yadery, entonces? Por ejemplo, que está ahí. Ella es más fit que hot. Tú sabes que Yadery para mí, yo la veo hot. Sin envidia, ¿eh? Hot. Ok, hot. ¿Y la fit que estaba aquí? ¿Cuál? German. Gerling, sí. Gerling es fit. Ok, entonces no hot. Si tú superas que para mí todo lo contrario, yo veo a Yaderyn Fit y a Gerling Hot. Ay, no, no, no. Para mí, Gerling está madura. O sea, en cuanto a Fit, pierna bien. Me gusta más. Porque ella sería hot. Sí, esa mujer yo creo que combinan ambas cosas. Está también Clarissa Molina. Clarissa. Tú ves, es hot. Hot. Curvas. Esta está buena. Esta está buena. Curvas curvas. Está bien. Está mi amiga Gisney Terrero. Que es... Yo no sabía que tiene su cuerpazo. Yo la veo súper flajita a ella. A las veces que he compartido con ella la veo súper flaquita. Sin embargo, le veo un cuerpazo. Le veo un cuerpazo, por lo menos en la foto. Porque yo la veo a ella extremadamente flaca. Las veces que he compartido con ella... Me dice Carlos Barber 809 por aquí. Que tú el que se tomó esas fotos es Puyo primero. Que esas fotos fueron logradas a esteroide limpio. No, porque es que tú sabes también que usan sus photoshop también. Está la viejita de Puerto Rico, Maripilis. Maripilis. La ex del pelotero. Pero es el final, Samuel. Cuerpazo. Sí, esa tipa se... Mira, esa tipa está bien. De verdad. Tiene un verdadero cuerpazo. Es así. Piernas todo. Hay otras figuras ahí que yo ni recuerdo quiénes son. Son de telenovelas. Geraldine Bazan. ¿Quién es? ¿Qué es? Háblame. Es una actriz de telenovelas. Pero tú sabes que realmente no estoy muy clara en cuál es el estado. Pero sí, su cara me hace muy familiar. Para mí ella no aplica. No aplica, sinceramente. ¿Por qué no? Porque ella es muy delgada. No tiene tantas curvas. No se le ve fit. Ella simplemente es rostro. Ah. De verdad. ¿Y quién es más? Hay unos hombres ahí también. Hay uno que se llama Juan Carlos. Pero yo nunca en mi vida había visto a esa persona. Juan Carlos García. Nunca lo había visto. Actor, presentador y productor. Bueno. De Venezuela. Sí, yo sí lo he visto. Carla, que tú aplicas para los cuerpos hot. Hot door, que yo aplico. No, que tú aplicas. Que tú, que tú, que tú, que si tú entras ahí y compites, ganas seguro. Pero es bonito el de Juan Carlos García. Yo estoy en creer que Luz está tratando de, de, de mercadear a nivel internacional su marca, los cuerpos hot, internacionalizarlo, y eso está muy bien. Me imagino que fue yo, me dicen que fue como Yomari Goizo, que le hizo, eso es amarre con toda esa gente. Que me imagino que algo se le pagó a todo el que está ahí. Exactamente. Mira, ella no tiene que utilizarlo a él para eso. Olvídate de eso, que tú sabes que eso se paga y eso está ready. Bueno. Dígame, Carla. Que tú sabes que de esta edición, cuerpos hot luxury edition, yo sacara a Marlene Favela, la gata salvaje y a Geraldine. ¿Pero cómo así que tú la sacas? La sacas. La, la excluyes. Claro, ¿por qué que no son hot? A Marlene Favela. Sí, la saco. Pero esa mujer tiene un cuerpazo. No, perdón. No, no, no. No, se te lo saco. Y a Yisney. No, a Yisney no, yo la dejo. Oye. Oye, a Maripili. Ay, Cruz, saca. A Maripili, la cuarentena. No, 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 pero es la posición de ella, es la posición de ella. A Clarisa Molina, que tiene un cuerpazo. Para mí, ella es la posición de ella. Y a Yomari, tú lo saco, lo dejas. Yo no tengo nada en contra de los tatuajes, pero entonces no se le aprecia bien la musculatura. Ah, él tiene muchos tatuajes. Muchísimos tatuajes, le queda muy bien realmente. El cuerpo entero se le ve. Vamos a ver qué opina la gente a través de nuestras líneas telefónicas. Creo que tenemos problemas con el teléfono hoy. Sin embargo, tenemos las redes sociales por acá. Dice Brenda Acosta. Sí, 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 Carla definitivamente que aplica. Si ella deja un poco los chimis, ella va a hacer el final. Oye, Carla. Si yo dejo los chimis. Sí, sí, que tú vas a hacer un cuerpo hot seguro. Ese está puesto en duda, porque yo no tenía un dejo chimis. Dice Lascano que Clarisa Molina está perfecta. Dice por aquí a Neudi. Dice Robert, suelta eso de los cuerpos hot. Vamos al mambo, que a mí no me interesa eso. Oh, oye. Dice RFE 1588. Activo desde el Brahms. Johanna es la más bella que ha tenido el programa. ¿Pero cuál programa? Ah, Denise. Denise Peña, Johanna. No, quizás es Johanna. Johanna, aquí estuvo trabajando conmigo en la primera etapa. Johanna Dubergé. ¿Ustedes saben quién es Johanna? Sí. Una estrella, Johanna. No, no, pero Denise. Sí, sí, a ella que se refiere. Es más linda que Johanna Dubergé. ¿Tú lo has visto Johanna? Claro. Mira, pero hoy como que todos hablamos tranquilos. Como que no hay bulla en el programa. Pero yo creo que hace falta Adal. Ay, el morenito. Como que todos, como que estamos todos desarrollándonos tranquilos. Como que no nos estamos pisando, no hay voceadera, no hay voces roncas. O sea, como que no sé. Ay, Robert. Saludos para Adal, que estén en live. Pero es verdad, mira, todo el mundo va a pasar su cemento tranquilo. No, pero siento que me falta Adal. Ah, vale. Me falta ese ruido. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Qué le pasó? Indispuesto está. Ah, estomacalmente. Sí, sí. Línea amarilla. Las encuestas lo confirman.